Música Esta noche nos hemos unido aquí en Motorland para ver las estrellas por una razón muy especial, porque la comarca de Baparabón y Motorland, ¿a quién le estaba haciendo una fiesta muy especial? A María de Villota. Muy bien, a María de Villota le estaba preparando una fiesta súper especial. Primero hemos pintado unas coordenadas que nos han dado, luego nos han puesto una peli por si queríamos ser astronautas, lo hemos jugado un rato y hemos visto cuentos sobre los meteoritos. Hemos visto un vídeo de cómo se ve la tierra desde muchísimos metros de altura. El objetivo de este homenaje sin duda ha sido el de dar a conocer, sobre todo a los más pequeños, el coraje, el carisma, y todo lo que le costó a María llegar hasta a pilotar ese Fórmula 1, y sobre todo también la lección que nos dio desde el accidente hasta que falleció, dedicando su vida a los demás. Pues ligar la estrella como un signo, una referencia, en el que los niños siempre se pueden fijar y seguir adelante, y conseguir sus sueños inspirados en la figura de María, pues no puede haber mejor regalo. Pero sobre todo el hecho de compartir con ellos el momento, ver todos con la estrella dibujada en la cara, fue realmente para la familia, fue muy, muy, muy emotivo. Esta noche cuando mires al cielo, elige una solo para ti, ponle tu nombre, es la más bella, recuerda que yo te la vi. Por obedecer a tus padres y cumplir con tus tareas, por levantarte temprano, yo, yo, te regalo una estrella. Por haber sido tan valiente, evitando una pelea, por haber creído en la paz, yo, yo, te regalo una estrella. Te regalo una estrella, te regalo una estrella. Te regalo una estrella, te regalo una estrella.